La pelota de atrás Pinkfork, lo esperó y atento estaba Carlos Baca, no lo pudo tomar bien nuestro Radamel, todavía hay tiempo, vamos Muriel, a qué horas. Va Bardi, el héroe Leicester, al terreno de juego, en estos últimos minutos, marcado con el número 11. Bien por Radamel, se asoció con Baca, una triangulación, una pared y controla la posibilidad de un remate. Por elevación viene la pelota, hay que ganar Davinson, le ganó Kane, pero la pelota se va a ir sobre la última raya. Tiene que reponer David, se le va a entregar a David Ospina, aguanta porque viene la variante, viene la variante. Se va Quintero en el equipo de Colombia. Exacto. Se va Quintero, extenuado ya haciendo jarras. No, se va el 10 de Inglaterra creo que. No, no, no. Ah bueno, ah el 20, ah ya, ya el 20, sí señor, Quintero. Y ahora se va Quintero en el equipo de Colombia. Y entra Muriel. Lo ideal hubiera sido tener en algún momento del partido a Quintero y a Muriel juntos. Sí, los dos juntos. Exactamente. Los dos juntos para tener soluciones por las dos bandas. Claro. Tener una pausa en el medio que asista a las dos bandas y que Colombia pueda ser ancho para mover esta defensa. Montar circuitos, era lo que necesitaba Colombia, que no los tuvo. Y ya está Bardi también en el terreno, se ha ido Sterling. Se ha ido Sterling. Tiene que reponer, tendrá que reponer por lo menos unos cuatro minutos porque se ha perdido en esta segunda parte bastante. David Ospina. Va a levantar la brota David Ospina. Pierna derecha para David. Se levantaba primero de atrás Thier. La pelota de Quintero otra vez para... Para que recupere de nuevo por izquierda Mojica. Revantando a la pelota Mojica. Alcanzar a Carlos Baca va persiguiendo. Muriel, la pelota de Quintero le rechazó de Stombs. El balón queda otra vez y atrás para Thier. Gana la pelota otra vez el jugador del conjunto de Inglaterra. Pero atento, estaba ahí de atrás. Había una falta de la pita un poco tarde, pero la pita. Cuando ya ganamos la pelota nosotros... La de Mateus era... Sobre Kane. Utiliza, como bien dijo Javier, todo el cuerpo. Para aguantar, para sostener y para fabricar. 88 minutos de juego de este compromiso tenemos. 88 señores. Restando minutos del tiempo normal, pero falta la reposición. Se la pido Kane cruzada larga. Va Volker. Le de cara a una tripier. Levanta a tripier la pelota. Abierto por el sector izquierdo. Viene por ella Jerry Mina. La pelota la ve pasar sobre la última raya. El balón va quedando para David Ospina. Lo tiene de ir para levantar la pelota. Va a reponer David Ospina. Está esperando Muriel por el sector izquierdo. En un arrancón de Muriel puede estar el empate nuestro. En un arrancón de Muriel por ese costado puede estar el empate nuestro. Viene la parte ofensiva Jerry Mina. Saliendo para la barca primero desde atrás. El balón se va sobre la lateral. Saliera Maguire. Se repone a favor del conjunto de Colombia. Lo va a hacer el Santi Arias. Valle Rimina a la parte ofensiva. Valle Rimina a la parte ofensiva. Se fue al centro delantero Jerry. Viene Jerry por la balota. Alcanza el cabezazo. Arquera cortito. La balón otra vez para el Santi. Deca atrás. El balón para Mateo Zuribe. Abriendo el balón otra vez para Mujica. Vamos. El Vallecaucano. Mujica para levantar. Levanta Mujica. Está esperando Jerry Mina. Pasa de largo la pelota. Pasa de largo el balón. Se reforma desde el lateral de oriente. No se entendieron. Jerry Mina y Cuadrado. Cuadrado fue a la zona donde estaba Jerry Mina. Cuando tenía que quedar Cuadrado sofrando. Sí, sí. Y el centro vino muy atrás. Cinco minutos de reposición. Cinco minutos tenemos para el empate, señores. Cinco minutos, Colombia. Muchachos, estamos palpitando de ganas y de energía. Cuando observamos el cobro de pena máxima que nos tiene perdiendo de momento este compromiso. Y falta. Y ha pistado una falta por el sector izquierdo a favor del equipo de Inglaterra. Una falta sobre Henderson. Que no se levanta todavía y se va a quedar a vivir ahí Henderson. Hay que decirle que sigue descontando. Claro, ahí es donde el capitán... Para eso va falcado. Claro, va falcado. A decirle al árbitro que tiene que empezar a mirar que sobre los cinco minutos también tiene que reponer. Claro, recién se inició el descuento. Cayó Henderson. Ahí estaba la infracción de Cuadrado. Va a cobrarse la falta a favor del equipo inglés. Le va a pegar esa brota Pickford. Pickford. El inglés va a despachar de pierna sur del arquero del equipo de Inglaterra. Column para elevación. Jerry para el cabezazo. Primero Kane. Saliendo Davinson. El rechazo de Davinson queda. Armitado a la cancha. Tocando para el sector izquierdo. Le va a quedar la brota para Injarzari. Otra vez para rechazar. Davinson Sánchez. Recupera la brota de nuevo. Kane por el sector izquierdo. Va por ellos. Primero Santiago Arias. Toca la brota. Corte de Canto para Barrios. Va a cobrarse la falta a favor del equipo de Colombia de Kane. Va a cobrarse la infracción. Lo empujan. Le toca la brota. Va a recuperar la brota de atrás Barrios. Le dice. Le dice Davido Fina que aguante un poco. Que se tiene que cobrar un poco más atrás. Davi le dice que va a levantar la brota. Están esperando cinco hombres de Colombia en la parte ofensiva. Va Mujica por el sector izquierdo. Va Muriel sobre la mitad. Acompañado de Carlos Baca. Valle Rimina también. Varón por elevación. Todos vamos. Todos los colombianos. Todos los colombianos. Vamos. Le pega Mateo Zurillo. Y por poco. Por poco la mete Mateo Zurillo. Y te hubieras consagrado Mateo. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Le envió Pínforo a favor de Colombia. Tremendo remate. Tremendo remate. Vamos señores. Señores. Vamos que vamos Colombia. Vamos que vamos. Vamos que vamos Jerry. David también a buscar el cabezazo. Vamos que vamos David. Vamos todos los colombianos. Todos los. Somos los 50 millones. Todos somos los 50 millones. El empate. El empate está aquí cuadrado. Barrala el centro. Los segundos palos. Sale Jerry. Gol de Colombia. 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 Gol. ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colón! ¡Colombia! 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 ¡Como le pegaste a esa pelota, mi negro! ¡Aquí me quedo sin vos! ¡Pero me quedo con el negro Mina! ¡Mina, mina, Colombia! ¡Colombia se va a meter! ¡Este empate como nos gusta colombiano! ¡De raco somos los colombianos! ¡Javier Hernández, Boneprofe, Gustavo Alparo en el gol Caracol! ¡Colombia! Y hubiera podido dar esta chance a la selección Colombia. Y después fue el hombre montaña. Pero a mí lo que más me sigue sorprendiendo de Mina, porque reviso y reviso en la estadística defensores goleadores, es que Mina sigue siendo el cabeceador martillo. El cabezazo al piso, que no es normal en los defensores. Tremendo, tremendo. Un gol a puro corazón, con lo que le quedaba al equipo. Con la ilusión que sentía que se le estaban arrebatando la chance de seguir adelante en el Mundial. Fue con la convicción. Hasta David Ospina fue a cabecear esa pelota. Pero Jerry la tenía en la mira. La fue a buscar. La cabeció. Y ni Tripper ni Pickford pudieron impedir el empuje y el empate de Colombia. Y mire como se cambiaron los papeles. Ahora los que están enojados son los ingleses. Porque Colombia, sus jugadores no habían pasado la mitad del campo para que se reanudara después del gol. Se quedaron los jugadores de Colombia celebrando, conversando. Jerry Mina lamentándose. Se está agarrando el auditor interno de su pierna derecha. Pero es un golpe que recibió. Ojalá. Va Muriel. Rechaza la barata Muriel. Tiene que salir el arquero. Pickford. No lo merecíamos otra cosa. No lo merecíamos. Gracias, colombianos. Gracias por ese empujón. Gracias por lo que hacen desde casa. Desde donde quiera que se encuentren ustedes. Gracias, señores. ¿Cuánto queda, Javi? Gracias. Son cinco. Ya terminó el tiempo, profe. Si son cinco, ya terminó el tiempo. Tengo cincuenta minutos. Sí, para reordenar. Tengo cincuenta. Para reordenar. Le pega. La barata Muriel se desborda. Sobre lateral. Estoy pendiente de Geiger. Estoy pendiente de Geiger. Qué grande sos, Jerry Mina. Qué grande sos, Jerry Mina. Te están observando en tu casa, en Guachené. Saliendo primero para la barca. El barón va quedando atrás para el número de cuatro. Dier. Levanta la barata saliendo primero para abarcar barrios. Le queda el barón para Muriel. Vuelve a levantar la barata a Muriel. Va Radamel por el barón. La para en el pecho Henderson. Le queda revistado el terreno. Viene cuadrado por ella. También viene el Santi. Abre por el sector izquierdo. Radamel Falcao García va por ella. Va picando cuadradito. Le queda cuadrado. Norma de la ventaja. Va cuadrado. Levanta la papá. Viene cuadrado. Aguanta cuadrado la pelota. Dos hombres para la barca. Lo tumbó en el cuadrado. El árbitro dice que no. Ganando John. Levanta la barata. Tranquilamente donde se encuentra David Ospina. Viene David por la pelota. Y el árbitro ha dicho que este compromiso terminó. Termina. Uno por uno. Vamos a la largue. Vamos que vamos Colombia. Vamos que vamos colombianos. Esto continúa. Esto no ha terminado señores. Tendrá dos o tres minutos Peckerman para rediseñar los 30 del final. Y tiene protagonistas distintos. Con corte diferente. Para plantear un partido. Si bien, si bien es complicado. El equipo inglés en las contras para plantear un partido por lo menos con más pausa, más inteligencia, más elaboración. Porque los últimos que entraron le pueden dar eso. Si Javier, pero no creo que pierda compensación. Porque tranquilamente va para las dos líneas de cuatro con los dos puntas arriba. Mateus Uribe se parará internamente al lado de Barrios. Muriel por un costado. Cuadrado por el otro costado para dejarlo a Vaca y a Falcao de punta. Hay una línea de cuatro que no se desarme. Entonces ahora es donde está el manejo de la necesidad y de las circunstancias. Consiguió con el empuje lo que no pudo conseguir por abajo. Ahora las cosas están iguales de nuevo. Y la responsabilidad es para los dos equipos.